Luna Quiero devolver el tiempo para poder verla Revivir lo que sentí y volver a conocerla Prometo que esta vez no volveré a perderla No volveré a perderla Y si no es mucho pedir Le daré la vuelta al mundo si está en otra parte Te lo estoy jurando, Luna, pondré de mi parte Solo te pido eso tú Dime cómo pagarte Que tengo que darte Luna Voy a enloquecer Luna ¿Cuánto va a doler? Luna ¿Qué tengo que hacer? Luna ¿Cuándo va a volver? Y si no es mucho pedir Quiero devolver el tiempo para poder verla Revivir lo que sentí y volver a conocerla Prometo que esta vez no volveré a perderla No volveré a perderla Y si no es mucho pedir Le daré la vuelta al mundo si está en otra parte Yo te lo estoy jurando, Luna, pondré de mi parte Solo te pido eso tú Dime cómo pagarte ¿Qué tengo que darte? Luna Luna Voy a enloquecer Luna ¿Cuánto va a doler? Luna ¿Qué tengo que hacer? Luna ¿Cuánto va a doler? Luna ¿Qué tengo que hacer? Luna ¿Cuánto va a doler? 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 ¿Cuánto va a doler? Luna ¿Cuánto va a doler? Luna ¿Cuánto va a doler? Gracias por ver el video